Por suerte sí, la verdad que ha sido todo un desafío y un lindo recorrido poder acercarle a las personas la posibilidad de comprar GoCotas con tarjeta de luz. GoCotas está en un momento fabuloso, estamos probando un nuevo modelo de negocio, tenemos muchos MVP en funcionamiento, siempre con el foco en el consumidor, tratando de que accedan a servicios financieros baratos o gratis, para incluirlos de verdad. Estamos creando un equipo hermoso, tenemos una cultura organizacional, la verdad que espectacular. Un saludo para todos ellos que nos ayudamos entre todos para hacer GoCotas. En esto, como decía hace un rato, camino al éxito no hay un yo, siempre hay un nosotros. El equipo es clave. ¿Hoy cuántos usuarios tienen y cuántos comercios? Los comercios los contamos por quits, los contamos por puntos de venta. Esto es, en cada lugar donde podemos poner una calco, una persona puede comprar un producto, tanto físico como online, son alrededor de unos 45.000 puntos de venta en todo el país. En todo el país. Y entre tiendas online y tiendas físicas. Y unos usuarios registrados, tenemos unos 2.3 millones de usuarios registrados. Estamos registrando alrededor de 70.000 personas por mes.